muy buenas a todos chicos y chicas moscaimer 1 y 3 al habla y estamos aquí con block bornes la máquina de los block bornes otra vez otra vez cuarto capítulo ya si ya vamos a viajar a viejo yarna que bueno nada la verdad solo sube un poco de nivel mejorar no no mejorado nada reparar si que bueno yo me tuve que ir para hacer cosas que jamás entender y así pero a no sé que si funcionales mentales pero pero no creo que vuelva a volver donde lo deje donde el mlg sí que estamos aquí en viejo yarnam perdón es que por qué dice yarnam no sé yarnam bueno y ahora vamos a ir para aquí y vemos que con un cartillo que pone el pueblo fue abandonado mucho aquí no aquí hay en cazadores pues les queman las casas nos importa un poco nos importa más bien poco como somos los protagonistas de los block bornes pues ya está abrimos la puerta la gente quiere mucho el block born e2 a ver si y bueno pues entramos y ya nos vamos a ir bueno y ya está que nos amenaza un poquito bastante y bueno pues este se cae y que si quieres te puedes seguir pero vamos que es una tra- it's a trap fijo yo bueno si por aquí fui por ahí así que bueno vamos a tirarnos por la derecha no hay nada no sé yo estoy oyendo bichos vamos a tirarnos que eres un asasin, un asasin, un asasin creed vas por tejado ahora la verdad es que sí me has descubierto, me has pillado ojalá te tengo que matar no? cual que para mantener la verdad no tengo ni puta en donde estoy va a mantener el secreto siendo secreto supongo que se fue bueno se puede oír o sea cuando dijo mi hermano que en el anterior episodio que hasta aquí he llegado se refiría a la historia si porque por aquí ya por aquí perdóname, bueno este es cuando se llene no sé sé que son bichos feos sé que estos bichos metían veneno ahí están, una barra de veneno que mejor que no se llene por razones obvias por razones obvias ya está coño que susto malabro yo te iba a decir yo mira si ya está ahí tiene antorcha de cazador no antorcha de cazador bien con falta bueno se puede tirarla al interno porque se tiene pinta de estar de ser oscuro como el puto sabor de hombrillo si como el sabor con hombrillo bueno y ahora pues para donde va? para aquí no sé ahí tiene pinta de que como te tires te matas ok vamos a ver ah vale me dices saliente ya supongo si switch la nintendo switch mikel es que mira hermano las matas? toc todas gracias a camino a punto es que mikel antes me decía si en ocasiones decía switch y ahora es la nintendo switch pues eso vamos a ver realmente fue mi hermano el que les dio la idea del nombre bueno pues es que hay por las escaleras porque no hay mas sitio por donde que gilipo hay de si no hay la nintendo esta en verdad es bastante útil si no alumbra tanto como nos gustaría pero bueno es que el juego tiene que ser oscuro si si claro pues bueno yo de tal sol lo jugaba con bastante brillitos o porque vale aquí hay un señor porque no lo ajustaste ah si claro si mira y volvemos donde estábamos de hecho no te decía que lo ajustaras creo que si creo que la primera vez me pasa un poco del tema bueno mirad hemos dado una vuelta para conseguir unos cuantos objetos ya esta tomate y don que le ha pegado ya eso si ese si que le ha dado vale ahi hay un objeto no no es fuego y ese objeto que eso que mierda es? estoy cieguisimo llevo gafas eh 6 viales de sangre para para el inventario para la saca y hay un bicho bastante feo cabe recargar sabéis porque se llama until down until down significa hasta el amanecer en garciano porque down es no down d-a-w-n es amanecer en inglés pero en realidad significa until down hasta los retrasados porque los protagonistas son retrasados perdido como toda buena película del género slasher eres la de Chucky y todos esos Chucky perdón chucky Jason y todos esos slasher creo que hacen las películas esas uno dos tres como veis es estocada lateral estocada lateral estocada horizontal y... corte 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 estocada corte lateral corte lateral corte vertical horizontal es de lado y estocada y por aquí es un señor es un señor muy bajo sobre todo para los enemigos es un señor no se pelear pincha en tu ojo es así es de todo el cuello yo que se son bichos amorfos bueno no amorfos no por que tienen forma pero... tienen forma definida que pasa? es un bichos de cara es un coñón no a ese árbol le tienes que decir que pasa tronco jajajajaja que pasa tronco? vamos Y por esto soy rubio, porque soy tanto. Cuando llegamos por aquí, me volverá a hablar el tío. Pero va, 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 va. Y que así. Pero hay directas que no lo voy a intentar matar. Pero el que te habla cuál es. El que pasa es un tío. Yo creo que sé quién es. No sé cuál es, pero es el de la ADE. No, no creo. A no ser que el área sea el que yo estoy pensando, ¿qué es? ¿Qué estás pensando él? El que te mató. No, no, no creo que sea. Alma, tú, o objeto. Tomas la ingrediente notable. Notable, no, noble. Pero le digo notable, eh. Sí, tienes un 7, eh. Por eso debo de tenerlo. Pues eso sí. Pues el señor tiene una Gatling ahí que... Bueno. Yo creo que es ese señor, eh. Que me jala. No puede ser. Y aquí se aprovechan de que eres un noob sin arco. Porque no hay arcos en este puto juego. Al señor... Sí hay arcos. Sí. Vale, pues no tienes arcos en esta parte del juego. Y dice, mía, hasta aquí... Te vas a joder. Y te ponen una Gatling, tú. Bueno, una. Coño, coño. Espalda, tú. Muy buen lado. Mira, mira que majo el enemigo ese. Si te dejas hasta que te recupere, aquí te voy. Tienen los ojos rojos. Eso es que están... Hay mucho sentido, te explico. Eh, ¿qué más, tío? Por aquí tendría que haber algo más. ¿O soy yo? No sé. Eh... No sé. Pues es verdad. La verdad es de la buena. Eh... Cualquiera en las escaleras, ¿no? No pasa en las escaleras. No pasa en las escaleras. A no ser que sean como las escaleras invisibles estas del LP de dar sus dos. Coño, tú. Estás partiendo la boca, tú. ¡Ey! 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 Pues ahora has partido la boca. Sí. Una cosa. Cuando está muerto... Y le sigues pegando... Te sigue saliendo la mierda esa que te recupera la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Yo he detenido las ráfagas un momento, eh. He detenido... Un momento. Para cambiar de... ¿Y si es como, eh? Exacto, acabo algo. Sí, o que ha habido un yihadista, pero bueno... Dudo que haya yihadistas en nuestro pueblo. ¿Has partido tú? A ver si... ¿Me querías algo? No. 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 No se dan cuenta de que... O sea, los grandes. Nosotros no tenemos tantos. Eh... No se dan cuenta de que... Aunque les des dislike, aunque les insulte y todo eso, les dan reproducciones. ¿Qué es lo que les da dinero? Ya, pero... Como se han retrofado. No se dan cuenta de que te va a dar... El chico de rival que de oro. Y cuando digo... Haters de... De los youtubers, me refiero... De los youtubers, o de los bloggers, o de los que sean. Sí. Cuéntate que te metes donde esto. Algo que genere visitas, y que con ello ganales dinero. Eh... Me estáis dando... No se, de like. Aunque les deis dislike. Eh... Es que... Van a... Generar... Ingresos. Es que... Estos bichos son unas mierdas. O sea... O sea... Se despega... Despego... Todo el combo... Y fue. El tema... De viveza... De sangre... Creo que era. Vale. Por aquí es por donde me mataron. Luego por aquí fue. Y es que soy un youtube que... Que no... Que no me gusta. Es que no... No le deis dislike. No le deis mi reproducción. Y fue. Ahí está. Que te quería mirar. Que te quería mirar. Que te quería ver. Ven acá. Ven para acá guapo. Ven perrito. Ahí viene otro por detrás. La guía naranja. Es la que tú decías. Que te ha... Cada vez... Están en un sitio... Distinto. O como va la cosa. Que? Lo de que cuando golpeas. Recuperas. Si te pegan una vez. Y luego te vuelven a pegar. Hay algunas veces... Que no te... ¿Cómo te llaman? Que... Baja, baja... O que se quita. Te quitan la que te ha pegado. Y te ponen la que... Te ha vuelto algo así. Es como no dejes nada. El fruto es este. Atraerle, te metes aquí. Hombre, también nos puede matar ahí. Pero oye, el que una gatín te pede disparando a una ayuda. No. El otro de la capa tambien te sigo Ese es muy buenisimo Mata guardo otro, en serio Ah no, esta eh No me ves Yo creo que apretaba eso Al final no estoy usando la puta pistola Es que no la estoy usando No, la verdad es que no Es como cuando usaban los escudos, tu los usabas? Pues que yo no No se, me estan dando esas cosas Vamos a rodar La verdad es que el agatlin no te pilla casi nunca Si lo haces medio bien Si ruedas y te mueves bien al final Bueno, pues es molesta porque te obliga a tirar a otros lados A ver, que se nota que tu eres experto en la saga souls, eh? No, no soy experto, solo que se jugo He jugado a muchos Vale, por aqui hay un señor No has entendido lo que he querido de jugar Por aqui estan los hijos de puta El del agatlin? En una de las torres A ver por aqui Fui por ahi a saco A poner el enemigo Si que dijiste, seguro? El torche, el torche increíble Opa Ostia puta Que mal rollo da esto Yo te digo Ah, es que estaria guapisimo que salieran los enemigos rueda De... No, pero señores del cielo si que tal No, tiene pinta que va a salir el ultimo Es que hay que cajones Es que no se, es como... Si a un esqueleto le hagas una manta y haz algo con el... Dice... He 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 Mira, es un fantasma Por este tipo asi Si 300 Probablemente tengan 300 de vida No creo que tengan 300 Pues vaya Estoy yendo por aqui Tiene toda la pinta Es que... Es por aqui No me gustaria ver Deja... Tu la linterna O por lo menos yo ahora que estoy sentado Veo como el culo Es una tampa que intentaban hacer Si Le da daño como el culo porque ese no se puede 392 Ah, antes la habia escribido 392 No, 302 Creo No se Pesao 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 Te voy a ir ahora peor Mira, otro 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 dos Tres Es como un nido de... No se Hostia, es que estos se envenenan No te acordabas No, estos no envenen... Lo que envenenaban eran los otros Otros de las capuchas Ah, es verdad Otro, me cago en la puta Igual esto es como el pueblo que... Son medio infinitos No, en el pueblo no eran infinitos No, no No se, como aparecían andando pues... Ah, bueno, claro Aparecían andando Así, daba la sensación de que sí Mira a mi que habían usado la pistola Sí Pues sí El trabuco, vaya Joder Se ponen un armado en el final ¿Qué cojones? Se está tapando Hostia Pues que te han bloqueado Ya, no te vas a tenerlo Total Que sacamos Me cago en el piano Se abre 2 añitos o algo asi tío, mira... como se nota que es nega otro niño super divertido estamos jugando al Bloodborne no al Vine digo este y ya esta que guapista estoy jugando al Bloodborne es un poco serio al Bloodborne esto tiene pinta de jefe si se ve que no tu espérate que todavía no te has pasado la zona hombre, es que había bichos no creo que te metan por si acaso no voy a andar igual que con las patitas asi y te mata y te rajan la yugula 3 veces 3 veces y una de ellas inversa joder, pensaba que era un cáliz macho ah, es un cáliz y el juego seguramente la gente que se lo ha pasado si, si, todavía te cae un rato un rato largo quiero decir, me cago en la puta a ver a ver mira hay un objeto y tiene pinta de que te va a parecer algún bicho están los huervos y esto joder me apropión sin te pudo Nahlt y Dong hay bichos pero super potentes super postros que te envelean que te venehan va 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 prrrrr Como dice Miguel, el de Tekken, es que Miguel Caballero Rojo, y encima medio torero. ¿Por qué al final terminamos hablando de otro juego? No sé. Por lo bien que... Hablar de Bloodborne. ¿De Bloodborne? ¿Cuál? Bloodborne. Como... Nació de la sangre, creo que es. ¿Por qué? Una traducion literal, porque born es nacer y blood es sangre. No sé. Digo yo, vaya. Tienes de sangre, unas escaleras, un camino. O sea, esto se empieza a dividir por todos los putos los que te imaginas. Miyazaki. O sea, investigar esto es bastante... ¿Cómo se llama Miyazaki? Miyazaki se llama... Y de Takamiyazaki. Y Hayao Miyazaki es el del estudio Ghibli. Vamos, con sube... Menos mal que podéis bajar las escaleras. O sea, Miyazaki en Japón... Miyazaki en Japón significa puto amo o algo. A ver de esto. Ven para acá. Ese es otro cazador. Es como el padre de Gascon, pero... Los mierdas. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no es de... Es una puta vagina y no viene. ¡Oh! ¡Está para acá! Pero sabes por qué no viene. 45. Es que se está quemando. Es que es normal. Es como el... El perro. El perro ese. Que... El fantástico. Es que es lo mejor que no se puede recuperar la vida. 70. Un marticazo. Vamos con el marticazo. Soy super bueno y voy a ir por ti. Y la de tu... Le cagas dos martillazos y se vuelve para atrás. Que si. Poco a poco. Es una técnica super cerda. Pero no da igual. ¿Sabéis por qué es una técnica super cerda? Y por qué la está haciendo. Porque ahí... Está el chavalito de la... Ahí. Hay kilipollos de la gatilín. Por ahí... Por ahí está... No, pero creo que están los dos aquí. Solo es uno. Pero... Es que el hijoputa desde ahí tiene rango para pegarte. Bueno. Es una técnica llamada... Soy un cerdo de mierda. Es más cerdo, ¿eh? O sea... No sé. Por mierda. Hijo de puta. Le vas a quitar vida. Un pata. Hombre. Si te pega te quita vida, Miguel. Es lo suyo. Sería súper... Súper humillante que... Que se muriera él solito quemándose. Pero... Igual te recuperas bien, ¿eh? Ahí está. Hola. Ah, porque está muy seguro. Joder. ¿En serio? Me ha hecho un tucutado. Me van para acá. Al ciego. Si. Me cago en... Yo ya... Es en mi... Es en Dark Souls 1. Se solucionaba... A pelea de arco. Joder puta. Míralo. Y has cogido el pasaje. Ay, que no estoy en mi zona. Y se va. No estoy en mi zona de confort. ¿Se va a quemar o todavía? Eh... Pues... Poco. Le ha faltado. O sea, me cago en la puta. Me poteas aquí media hora fácilmente. No te... Hijo de... Dirán algunos. Es que... Eres una vagina. No vas a por él. Es que me va a meter un señor con una metralleta menos. Básicamente. Le falta el lomo, ¿sabes? No es muy gracioso. O sea, se puede intentar hacer un puto ataque de Mistral. Es que el hijo de puta, cuando hace el ataque... Si se cuida, también le puedes hacer un ataque de Mistral. Es cuando me interrumpias algo. O lo veas, eh. ¿Qué coño has intentado hacer ahí, me creo? No te preocupes. Le tiene miedo. Es que ha oído hablar de las aventuras de Miguel de Martínez. No te preocupes. O sea... O sea... O sea... Ya... ¿No me deshijo el puntocombro de misterio? ¿Cómo viene? ¿Qué cojones? No sé, se le ha subido a la caleza. Se le sube la bilibubina. ¡No te acas! Ven para acá, puta vagina. No te jodas. Pues le tenemos que partir la cara, ¿no? A lo mejor tengo un disculpo cuando se pone un espalazo en la boca No, ni que le partes las piernas como al de... ¡Joder! Al de la ciudad Tu puta madre ya cortando a la gente Te han enseñado que cortar a la gente es de mala educación También tú te pones en el mar, tío Yo no estoy cortando Yo no estoy cortando, yo te aplasto la cabeza ¿Qué es otra cosa? A ver, creo que solo tiene un viejo Vamos a ver Este es un coño de un viejo Otra vez Es que sí, lo demás Míralo Obviamente me puedo quedar aquí y el gilipollas se mata al final Anda, salta y te, te, te dispara Aquí, aquí me va a quedar Se mata, se ha matado Ya, es su culpa Eso si os quejáis a From Software Hay que aprender a hacer juegos Joder, ya viene Te ha costado, ¿eh? Te ha costado como 100 de vida darte cuenta De que, hostias A lo mejor el fuego hace daño Uuuuuh Estás muerto, pero oye Si te puedo pegar otra vez Eso sí, una humillación, ¿eh? Fenicia de tuétano ¿Qué hace? No lo sé Ahí tenemos un extra amigo El hijo puta está bien Sería bastante desagradable ¿Cómo podemos hacer? Al que le gusta Que le den por culo Pájaro-cuervo Hay unas escaleras ahí Imagínate, sube Un pájaro-cuervo, Miquel Un pájaro-cuervo Es verdad O sea, a ver Los cuervos suelen ser pájaros No sé Joder, déjame robar Ha caído otro cuervo Nada, nada, nada Yo creo que Por las escaleras No podrás subir cuando mates O sea, sí Porque si no, no te va a dejar Igual sí Igual es cojísimo Yo no lo comprobaría Hay que ser manco, ¿eh, tío? Ah, rueda Atento a la repetición de mi personaje O sea, deja ahí las escaleras Tranquilos, tranquilos Yo soy muy igual Las deja Se queda así un rato de pie Pero no se le ocurre Que puede ser buena idea Que antes Cuando casi está terminando Lanzarse Y ponerse en una cobertura No, no Es un cazador A ver, que esto no es un charter O sea, dices No, no, no Yo soy un cazador ¿Cómo cazador? ¿Qué sé? Tengo que tener un problema En el cerebro Que también se puede llamar Que soy retrasado ¿Volverá a estar ese hijo de puta? Hombre, pues no creo Vamos a comprobarlo Siempre ha divertido comprobar cosas Hola Aquí no hay a un hijo de puta Hola Ese Bueno, empezamos bien, ¿eh? Ya, pues ya me he curado En fin, hay un puto espalazo en el ojo Puta chota ¿Has visto la cara? Lo que ha hecho Te ha golpeado en el hombro O lo que sea Que te haya golpeado Oh, colateral Bueno, no, colateral es cuando matas a los dos Pero bueno Bueno, a los dos no has matado Sí, pero... Yo creo que todavía queda alguno Por aquí Sí, pero no se ha dado cuenta Si no ibas donde su zona No se percataba, vaya Era monger Así no tienes que venir Bales de mercurio que es esto Hombre, yo creo que no va a estar el cazador ese Yo creo que sea como los NPCs estos del... Hombre, ¿me ha dado? ¿Cómo es? ¿Ceniza de tueta no me ha dado? Sí ¿Que es como los NPCs del bosque de Dark Souls 1? Sí Parecido Ahí, 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 abajo, abajo estaba ¿Qué dices? Bajar Me dio ahí ¿Qué refuerza las balas? Oh, bueno Eso está... Estoy bien interesante cogerlo Por ejemplo, si tuvieses el cañón Que lanzaba una bola Pues eso, este arma está hecho para... Para matar, no para hacer parries Ehh, ataques misterales ¿Verdad que sí? Sí No haces el culpado En realidad es retrasado ¿Qué se le va a hacer? Ahora las nacen con más inteligencia que las otras Eso no se puede evitar No Joder Ella es un normal de la metralla Normalmente vas contra él y... Ey, qué... Y eso es un parálicito Es como el de la casita, ¿no? A ver Coño, coño O sea, te pega dos golpes O tres o veinticinco Porque no se le acaban las putas balas ¿Sabes? No se le acaban las putas balas Tiene que tener ahí, macho Balas para medio de regimión Regimiento nazi Joder Este es el que los ajusticiaba En la Segunda Guerra Mundial, pues estaba este Aunque esto está basado de... Antes de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno No, principalmente no está basado ni en el planeta Tierra Joder, pero me refiero a la época Se... Se parece, me refiero a uno O sí Pues lo digo yo, principalmente Aquí usted la baja Joder, yo le he pegado más fuerte Jaja, aquí le pega más fuerte Aquí gana el que pega más fuerte Y él sí, porque... Bien Las cosas... El truco sería que... Se sale este bicho Así como... ¿Dices, cómo? Disculpame, pero creo que ese golpe no le he dado Oye, calla Que te favorece a ti Adiós Qué poco respeto Hola Hola Si no queréis, venís, eh Hacia atrás a la gente Le metes un escopetazo y... Y pues... Ah, tu fiesta de cumpleaños privada ¿Tú también has visto cómo me han bajado todavía? Jaja ¿Cuánto aguantazo? Ya sabes, pensaba Coño, voy a pegar el espadazo Y claro, para los dos Y de repente he visto No sé, que mi vida ha bajado Así que bueno Supongo que sí Es que... Ay, agrí Ay, agrí Totali Mira, Tyrion has perdido las humanidades Pero no O sea, no, así No, nada Los dices Voy a cagar en la puta En viejo Yarnam Y en su puta madre De ir para acá Que me cago en vuestra puta madre Nos voy a partir el lomo, coño Tranquil Aprende tú el martillo No tenía que salir los restos del cráneo ahí volando la verdad es que se va haciendo el perdido uno, volta, volta, volta ahi esta pues vamos lo voy a activar es una lucecita te parto asi el lomo te parto el lomo gratis no me cuesta nada te parto de gratis no me cuesta nada mil uno es un puto dolor de huevos por haber recopido esta zona como todas no, osea hay algunas que hay pego tampoco me importa que es cristal joder salta si salta vale salto no salta es un disco salta 3 es un disco salta 3 es un disco salta esperate que vuelva a instalar lo que pasa es que esta vez no ha matado a nadie pero... que gracioso no? baja aqui este hob ese era el típico enemigo que te envia sus subordinados que te esta disparando desde lejos y luego vas hacia un deli y de dos tortas de dos hostias bien metidas lo matas se ha muerto es que son mugrosos es que solo sirven para las almas gratis no recordad que si decimos almas son las monedas los secos de sangre y que decimos humanidad son las? la lucidez esto es por influencia del dark souls si no si no si no si no y por ahi que hay he quedado los objetos pero ya no hay nada es que no me acuerdo muy bien te has corriendo cuidao que te pueden quitar mucho ahi no lo has dado y el otro ahi con un flipado un martillo en la boca por listo hombre cara de listo no lo tienen es otro verde que puede que lo sean pero coño es que se me entienden si por mucho la verdad si porque te ha salido por rezar el tío de la metrallita el tío de la metrallita sigue saliendo mmm que ataque misterado misterado games hay una empresa lo que no me acuerdo es que que juegos hacían misterado no creo el nombre de compañía de juegos para niños no tiene vamos vamos y que proyectar fa se ha comprado otra cosa no se he comprado otra cosa porque es que tengo una vez que metió su correo electrónico aquí en mi teléfono móvil o tenes como celular como celular celular te puedes morir eh creo que no te da vergüenza eeeh me lo metí una vez y se le olvidó quitarlo y a mi me da pereza quitarlo también si se quita este hijo de puta no 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 uno de los gritos famosos de Mugueldo es es salvarme no te puedes soltar es una cosa vale ahora viene mi pregunta que hay que hacer por aquí claro ya no te acuerdas o no sabía nada en el juego es que te va a saltar 10 de 10 te has dado cuenta que has muerto dos veces y si la linterna sigue activada ah porque no se acaba como oye están metidos en el puto humo este que 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 son sony bueno pues si eso es sony que nos quieren mandar indirectas bichos metidos dentro de humo de humo o microsoft con las project scorpio no es que va a ser mas potente no se pero lo que lo hayan retrasado tampoco oye pues que mal a ver yo se es que de sol los bichos de titanita a ver yo se que la project scorpio va a ser una buena Venezuela pero que estén semana tras semana recordando no es que va a ser potente vale lo miras porque yo no lo veo creo que cada salón están recordándolo con fluir de sangre a lo que pues lo están lo están recordando pues en páginas de juegos de noticias de juegos vaya que las cuales no voy a decir para no hacerles publicidad bastante tiempo son como los típicos mafiosos de las películas que te venian mientras chasqueaban los dedos sabes a ver si puedo traerles de uno a uno pues uno viene no tiene pinta no es que me va a ir a encontrar uno dos lobitos tío bueno uno contra uno si porque uno pero el otro se ha cagao porque uno ya no tiene cabeza es complicado tener uno contra uno sin cabeza sin camisa si pero sin cabeza es que hay dos lugares por donde ir el pobre cazador no en serio el pobre cazador tiene que tener la espalda molida el pobre cazador tiene que tener la espalda molida oye miyafaki que ya si es que te mató oye miyafaki que hay que hacer en este juego morir ah si darme los 70 euros que vale consiste en buscar cosas aquí hay una puerta pinta de que no puedo abrir pues ahora desespera cuando estás toda la vuelta encontrarás algo volverás por aquí y luego tendrás que ir por donde intenta ir como esta el señor de la metralleta ahora es cuando hay un gigante le pego una pata a la puerta hola buenos dias tiene un momento para el señor le he rozado el L2 le he rozado el L2 que bueno, nosotras somos L2 sabes porque se llama R2 y L2 guerra 1 y L1 muy bien Miker sabes ingles también puede traer y es la de sangre de bestia mira hay tu es una bestia para explorar la punta de ella hola vale vale yo tengo la mejor pilda para todos se llama martillo en la boca se llama ostias como panes es tan gracioso eh es tan gracioso eh es tan gracioso eh el primero me ha sido de risas eh pero luego cuando te cae el martillo en la boca es más gracioso eh las patadas que molaban eran las del monster hunter coño de la puta ostia te he dicho que te iba a parecer un lobo de la nada que gracioso que gracioso el lobito que gracioso mi vida no veias como me estoy riendo vale vale y es que esto lo he visto en un video y sabia que iba a parecer un lobo de esa zona que asi me mata si me hubiese matado me hubiese puesto de muy mala ostia es que no me ha matado ah vuelvo a pasar y sale otro y tu ah que bien que gracioso a ver venga un antídoto hola y te vas hola yo creo que seas el stop master que tu hola y te vas no vuelves muchas gracias el frilda rompiendo jarrones para para pa 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 pa-e pa 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 carajo cada vez que me meto en uno de estos piensos que me va a caer un bicho que en ningún juego de millazaki ha pasado pero puede ser el primero porque mía a mía a acting así de cabrón pues no puedo seguir subiendo seguro que para arriba no coreguau con eee bloodborne me desu y tu dices oi f*** oye, aqui hay muchas cosas Típico papel explosivo de los ninjas que lo tiras y explotas, ¿sabes? A Rahid le gusta eso. A Rahid le gusta eso. No, eso sería Rahid recordar a eso. No, en Dragon Age Inquisition dicen a Rahid le gustó eso. Imagínate, esas magias por si a Rahid le gustó eso. Yo tengo el Origins, que me preguntó una suscriptora que si iba a grabar y dije si lo grabaré. Y aquí seguimos. Yo tengo la intención de coger el Origins con el DDT que tienes. A ver si soy el mejor. Yo tengo el Origins gracias a EA, Electronic Arts, en la versión Origins. Esa niebla no tiene... Pero es que el Primero de Dragon Age... Joder, soy. ¿Qué estáis haciendo? Cosas malas. Ah, es un puto bicho esto. Hola. Eso es algo... Mira, me recuerda a los que cuando estabas resfriado y tienes que poner la cabeza en una cazuela con agua hirviendo. Y te tienes que poner un trapo para que absorbas todo. Eso yo nunca lo he hecho. No, yo tampoco, pero yo lo he visto en series y esas cosas. Me recuerda a eso. El bicho ese con el trapo en la cabeza y en una zona de humo. Coño. No tan he enseñado a que hay que grabarse los dientes. Coño. Eres como el Digimon este de Digimon Frontier que decía... Recordad niños, tenéis que grabar los dientes después de cenar. O antes de acostaros, no sé lo que decía. Y de repente empezaban a luchar. ¿Por qué? No sé. Pensajes subliminales para que pensasen que Digimon era el otro tipo. Más vale. Sí, luego veías a Angiwomon y a Lilithmon y a todos esos y decías sí. Bueno, a lo mejor no, eh. Sí, infantiles sí, pero también tienen partes para mayoridades. Vamos. ¿Tiene que grabar? ¿Llegaros? No lleva de nada. Pues joder. Se está haciendo largo la mierda esta, eh. Mi cabrón Dios. Tengo ganas de suicidarme. Pero mejor mañana, ¿no? Ahí está el jefe. Día de ayer. Sí. Bueno, pues aquí me hagan, no sé. Bueno, pues aquí me hagan las campanadas. Sí. Ahí quemando libros. Y cadáveres. Invocar a Alfred. ¡Invocar no puedo! Eh, ¿y si le das la campana? Vale, vale. Vale. ¿Y si no tienes mierda de cosas? Vale, vale. ¡No! ¡Siento la lucidez! No te quito, pero luego. ¡Tirim, tirim, tirim! ¡No me deja! ¿Le volcán no sé que tiene un mensaje? ¿Esta no? Para ayudar, sí. ¿Me dan a la otra? No me acuerdo. ¿Qué te va? Pues nada, ¿eh? Pues lo he activado. Y si tengo un señor, pues eso. Pues lo siento tío, yo pensaba que podías invocar a Alfred así en AXA Pero se ve que no, se quiere invocar a Alfred O sea, lo que mola a Alfred A ver, como invocar en Bloodborne, que tengo el teléfono a la mano Bloodborne es cabrón, exigente Es que no me dejas, tío No, igual tengo que tener uno de lucidez Sí, mira, uno de lucidez ¿Qué hijos de...? Tienes que tener uno de lucidez para que esto Vale, ¿qué has hecho para invocarlo? La campana de viejo cazador resuena con otra Ah, anda Uy, es un pedazo ballesto Es un puto fusil ¿Te has equivocado de vera, hijo de puta? Míralo, si el tío está feliz, míralo ¿Qué coña has hecho? A ver A ver, atención, necesitas Bueno, ya que tengo una, pues si acaso Si quieres invocar a alguien, necesitas una de lucidez para echárselo a la marca Ah, vale Se supone que mi campana estaba resonando con otra Así que no sé Con el peso Sí, vamos ¡Madre mía, con todo de maje, no! Se supone que me ha hecho una puta mierda ¿Pero hasta qué te quiero, tío? ¿Has pegado como veinticinco? Para dificultar los enemigos, ya verás ¿Cómo te imaginas que Alfred es como el Soler de este juego? Tópe tan que el tío O sea, no le puedes matar Y te empiezan a lanzar rayitos No, porque aquí no hay milagros ni nada de esta mierda, ¿no? Que yo sepa no hay magia Hasta donde yo sé, no hay magia Si cogen un objeto mejor es Puedes dejar de pegarle, ¿eh? Es como los rebeldes en Star Wars Battlefront 2, tú Que te matan y si... Y te tenían asco los tíos ¿Y te disparaban ahí? Ahí está el jefe, no Es un jefe ¿Qué coño es eso? Es un jefe Es una buena pregunta ¿Qué cojones? ¿Qué pollas eres? ¡Ah, es la araña! ¿Qué araña? ¡Hola! ¿Qué es que se siente? Alfred, te has entrado, ¿no? Es que está bien muy gracioso Que se queda de su fuera ¡Alfred! ¡Tanquea! ¡Alfred! Puede tanquear, eh Tiene el martillo el clasístico también, ¿no? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo con qué suaje! ¡Ah! ¡Hace pa! ¡Pah! ¡Y ostia! ¡Qué cojones! Ah, esto es una araña ¡Catamos un disparo! ¡Dominante! Pues resiste el puto Alfred, eh Bueno, que de dos golpes lo ha dejado a eso, eh Bueno, a ti dos golpes dejaría con menos de ahorita la vida Pues me va a trozar el puto Eh, me recuerda a un bicho del salient film Bueno, si le das, Mikel Sí, de la maldad Que era muy interesante, de hacer algo, eh O sea, este bicho es rápido como un subcamador, eh O sea, este bicho es rápido como un subcamador, eh Que tal, que esta pasada de moda Que dale, que mal Metad la estocada, luego Vamos a pegarle escopetazos en la boca Ya, 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 ya O sea, somos como muy exagradables ¿Habrá alguno que sea como la chorba esta de Dark Souls 2? Que no tengas que invocar un número determinadas veces... Puede ser, ¿eh? ¿Cuál te recuperas la vida que te falta? Te martilleo, papu. ¡Papi, te gustan! Ah, ¿se como la mierda? ¿El quién? ¿El Alfredo? ¡Hostia! Pues sí, sí que ha dado a meter veneno. ¡Ja! Cuando está cabreado igual. ¿Qué es lo haciendo? Me gusta... Tiene un agarre. Me da que todos los personajes... Todos los jefes... ¡No! ¡Inkel! Todos los jefes tienen un agarre, ¿no? O por lo menos los que son así medio bestias. Tiene toda pinta. Pero Alfredo, recuperate. ¡Hostia! Me da miento lento y me mata. ¡Ja! ¡Hostia puta! Me mata el veneno, ¿eh? Ya, pero... Bueno, vale. Ya sabemos qué es el bicho. Así que... Ya sabemos qué es el bicho. Y ahora tenemos el atajo. Sí, es cierto. Tenemos el atajo. Oye, le puedes dar un zapatillazo. Vale, pues ya sabemos cómo... Invoca a mi madre y sale la madre con un zapatillazo. Igual que invoca a Alfredo, mejor. Porque si sigue la misma mecánica que los Solskar... Porque al respecto invocado te... Es más complicado el enemigo. Que aún así me va a costar. Mira, la lucidez no la pierdes. No. Los jefes creo que no podían coger la... Eh... Invoca a la madre del protagonista. Invoca a la madre del protagonista, sale la madre y con la zapatilla... ¡No! Con la zapatilla en la mano. Hijo de puta. Con la zapatilla en la mano y hace... ¡Fa, has muerto! Ya. Y te mata. Ya que sé. No, a ti no. A la jefe. A ti de rebote. A ti de banda expansiva, ¿verdad? Sí. No veo. ¡Hola! Mi bicho se la ha matado. Ah, si se mata. Así vuelve a aparecer en la siguiente. Lo voy con estos de... Quiero... Ah, mira. Que otorga bestialidad breve. ¿Eso qué es? ¿Que revintas cabezas? Sí. Que pero es un huevo. ¿Que es como un modo berserker o algo así o...? Sí. Tiene toda pinta. Es como un modo... O me enfado. O me enfado y que me reviento la boca. A ver... O me enfado es que va a estar lleno por aquí. Yo voy por aquí directamente. Y eso no es bajar. Te cuido que había uno que te quería saludar, eh. O recuro. Este... Que vayan. De abajo había otro. Si te lo mato, ¿ves? Es que si te acabas de abajo, es que... Tiene como... Tiene como barba. Tiene como barba o algo. Sí, algo raro es... hola hola pero era yo, tio yo estaba, es que era lo que me salto ni el lobo, viste no aparece ah, te aparece el techo no, ni sus huevos que no esto que coño es que paca el perro puede ser fijado a la derecha no no, a la derecha yendo para allá entonces cual gtm dice puedes haber comprado compras viales también es verdad mira, estos son los del los del Vaporub Flix Vaporub yo el Vaporub me lo he echado de pequeño es como algo de te lo echas aquí en el pecho para que respirases cuando dormias y... yo no he recordado cuando he echado y se supone que respirabas mejor por la noche pero vamos a mi me agobiaba estar oliendo a menta o a lo que fuese que cojo es el Vaporub es que que coño es esto no, 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 no es el Vaporub bueno, no es el Vaporub no se, me ha envenenado este bicho supongo que también habrá más de hecho que el Vaporub ¿Qué hay coño se supone que dan eso? Estos son los sustitutos que habéis dicho en la guitarra Que no quedan nada, ah sí ¿No vas a invocar a Alfred? Alfredo A ver si puedo usar Ruy Barbo Ruy Barbo Esa era una planta, ¿no? O algo así Bestia fea Con sangre ¿Qué pasa? Te lo reviento Tal vez vengo yo solo Te voy a partir la boca Es que es feo no vaso Aún me cuesta mucho No, no es feo, es desagradable la vista Uy, me dejé Si se le he escrito a mi f*** Fanatic, ya podéis llamar a mi hermano Para que os hagan unos backstarts Y ese retrasado, ¿por qué no te da? Y ese retrasado, ¿por qué no te da? Y ese retrasado, ¿por qué no te da? Te lo he ocupado Le pego más Es como que si le pegases con fuego Claro, es que el fuego pasa a tu... Es como lo de los líderes ¿Por? Son las células oracle Que dicen... Mmm... Oracle Horaculos En realidad son tridan Tridan En mi microclime O como se llama Pues no No sé, no sé cómo Esquiva eso ¿Quieres esquivarlo? Vale, este es fácil Cuando se levanta hay que pegarle Con la escopeta Sencille para tomar familia Bueno, cuando hace eso Hay que tener cuidado Bastante día Sí Sí ¿Qué coño pasa con el tío de la gatti? No sé Sí Para la verdad A cuando algún suscriptor nos dice No, tenías que ir por el otro lado Tenías que ir por donde las escaleras Y se conectan luego por algo Por favor No sé Como si fuese el bolsillo de Doremos Ahí está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que cada vez me voy adaptando Más a... A lo que tal Eso es bueno Y pierdes el objetivo Porque sí No, eso es porque se ha alejado demasiado Ya, ya, ya Joder, no Con tu cerca Ahí... A mí ya no me la das con queso Y te viene con una pizza a cuatro de esos Vale Y te viene con... ¿Qué da broma? Segundo forma Segundo forma Que es exactamente igual Pero... No se enrolla No... Pero va... Te ha tirado mierda Se desplende Se desplende ¡Mierda puta! Ya volvió ¡Aaah! Me gusta mucho Es como Resident Evil 5, ¿no? Cuando te... Se levantan para morir Y la de... ¡Aaah! Estoy muerto ¡Aaah! Y se vuelve a... Vale Pues... Está bien Está bien Solo que el puto Alfred Lo que hace es que me volveré más fuerte Como se... Le pega a Alfred Pues no le puedo hacer bien los estos Los parries Sí... Ah... Creo que voy a intentarlo una vez más Antes de cortar ¿Pero eh? Eso sí, volveré primero a comprar un poco De esto Toma... El... El bufo El bufo de velocidad Sí... Vamos a volver al sueño del cazador ¿Me gustaría mucho? Bueno... No entiendo por qué O sea... Nadie usa aquí las... Las estas... ¿Cómo se llama? Las campanas... Nadie las usa... ¿Qué cojones? ¿Estáis bien? No... No quiero jugar a comprar a mí Supongo que la gente de Bloodboards Ya... La muñeca ya está traerá Es que antes me la encontraba así sentada No... No... Broche rojo... Es que... Tengo... Tengo que mirar para qué sirve el... Broche rojo... Es que no sé si gastarlo Tengo como una... Una... Esta que dice... No lo uso ¿Veintiún mil? Veintiún mil... Dos mil... Malito el precio Venden algo más... La antorcha del cazador... Y poco... Venden la antorcha del cazador... ¿Quién tiene esto? Claro... Espera... Tirarlas... No sé... Ah... Entiendo... ¿Qué? La antorcha... Es algo así como... Para los enemigos que les afecte el fuego... Les afecte... Puta... Es que no... Voy a poner la otra armada yo creo... Bien... Chistera... Ponte... La de la build con la chistera tu... ¿La antorcha del cazador? Esta... De Yarnam... Con la de Yarnam es... La chistera... No... ¿No? Es con la antorcha del cazador... Mira es... Esta me la más resiste... Es el cartador... ¿Te has puesto una chistera? No... Eh... O esa es la... La... La primera que tuviste... No... Esta es otra... O sea... La... La segunda... Perdón... Uy... Se lo usa uno... Olé... Sorto... No lo hay uno... Aquí puedes usar uno... No usar vadios... Aunque si lo hayas usar vadios... Pues lo usa uno... No... No lo sacaste... Hasta que punto... Ocho... Pues que este sí... Tender objetos... Puedo vender cosas... ¿Me has de usar... Sí... Me has de usar... En un ritual del Gálix Sagrado... No... Esto hay que guardarlo... La hacha de cazador... Es que la hacha... Es que la hacha... La hacha... Es que... Es una puta mierda... Es que no tiene que ser más sano... Por tanto... Te puedes vender los Gálix... Imagínate... Vendes el Gálix... Y le pones... ¡Hala! Pásate el juego... ¡Eh! No me despedaba... Me aprofundiré a la tumba de no sé qué... Sí... Bueno... Esto lo hago para... Lo resumo yo... Sí... Puedes mojar tu pistola... Y tu antorcha... Y tu guau... La antorcha... Qué fuerte es... Guau... 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 Ataque... Físico... Más T17... ¿Es igual son para equiparlas en las armas? Ataque carga... Más... Ataque físico... No lo sé... Recuerdo de gemas angram... ¿Cuál uso? Esta... Ah... Mira... Tengo dos... Voy a usar esta... Vale... Y que... La... Ah... No... Le pones la gema... Eso... Es como un accesorio... Ah... Claro... Puedes poner... Una de nivel 1... Una de nivel 2... Una de nivel 3... Eso es lo que estoy entendiendo... No se ponen a nivel 3... Y estas PS... Siguen recuperando ese... Más 1... Es decir... Todo el tiempo se van recuperando... Ese... Más 1... La verdad... Si te pone algo... Más 1... Dices... ¿Qué necesito? Ah... Fragmentos grabados de piedra de sangre... ¿Los tengo? No... No... Si... Bueno... Pues ahora le he puesto un accesorio... Que es un 1,4% más fuerte... Y... Muy bien... Déjame... No suelo... No suelo... No suelo... No suelo... Fuma esta sangre... Dice la tía... Gracias... 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 Gracias, bro... Bueno... Pues vamos a intentarlo una vez más... Llevamos casi una hora... ¿No? Eh... Sí... 57 minutos... Exacto... ¿Está bastante entretenido? No... Pero si quieres hacer gameplays de Bloodborne... De Dark Souls... Y esas cosas... Tienes que ser el capítulo de la... Ya... En medio de la edad no haces nada... No haces nada... Bueno... Eh... Dark Souls y Bloodborne... Digo yo... En cualquier juego de rock... No haces nada... Ya... Porque al fin y al cabo... En el Dark Souls... En medio de la edad... Bueno... Yo en medio de la edad sí que me podría... Podría... Porque te lo sabes... Eh... Pon el aceite y la resina... Claro... Una resina... Otro que estoy acostumbrado a decir... Eh... Los cócteles... La vasija... ¿Cortel de sangre Acre? Tenía... Tenía... No pongo esto... No pongo esto... No pongo esto... Ceniza... Ceniza... Ceniza de chuta... Ah no... Ceniza de chuta no es para las balas... Es verdad... Sería... Puto... No pongo esto... 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 ¡Dame de las gemelas loco! ¡Joder! ¡Dame de las gemelas loco! Esta ya no las quiero... O sea... Es posible para casarlas... Un mal caso... Casus... Seguramente cuando me pase este jefe... Es muy probable que pongan en mas armas... La... La... ¿Qué tal? Casus... Voy a... Si no a lo que importa... ¿Qué es? El jefe... Oye... Probablemente me ponga... ¡Ugh! De ese no pasas... Oye... ¿No habrá algún... Ehh... Por favor... O sea... Como en el... Dark Souls 1... En el 2 no sé... Si... Pero... Algunos enemigos que soltaban... Humanidades... ¿En Dark Souls 1? Sí... Tuviste señal en el contador... No tengo ni idea... A ver que era... Un poco raro que te pasase... Eso era porque... Si el jefe estaba vivo... El jefe de la zona estaba vivo... Ehh... Te podían... Me podían soltar humanidad... Me acuerdo que... Que uno de mis primeros huecos... Me... Me... Me soltó una humanidad... Me parece... O sea... Me pase la prisión... Del primer Dark Souls... Y después... Después... Eh... Justo... Donde estás con el... Asqueroso... Que no te gusta a ti... ¿Cómo se llama ese pavo? Asqueroso... Eh... No tiene nombre... Creo que... Es viejo de eso... Tía dos... Coño... Ese... No tiene nombre... Es que... Es que... Es nula... No... No puedes hacer nada... Porque... Una de dos... Lo matas... Al final... Se vuelve hueco... Si... No... Al final... Al final... Al final... Al final... Al final... Voy a ver si hay algún trofeo... Si... Al final... Al final... Si... Al final... Al final... Al final... Al final... Al final... ¡Vamos! Vamos... Vamos que... Dos... Por peco... Juego! BLEDAR !!! ¿Qué haces? ¿No tienes que ir? ¿No tienes que ir? ¿No tienes que ir? ¿No tienes que ir? ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ole! ¿Tiene tres o cuatro finales este juego? Yo te dije que en muchas razones te dije que hay diferentes finales. Bastante. Relacionados con... con cómo termina... Al final me cuida otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me vuelvo a matar! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! Igual sí que vas a tener que enfrentar a Alfred. O sea... Me ha matado otra vez con el puto veneno. Es que si me haces agarre me mata. Yo no me di cuenta de cuál es el ataque de... Bueno, pues me ha matado cuatro veces este puto bicho. El arma más tres lo tienes. ¿Y el treinta? Te digo... ¡Veintiuno! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Mátala! O sea... Sí, joder, a ver. Voy a volver a intentarlo. No te has abandonado. ¿Ahora mismo? Si decís que la anterior iba a ser la última. Ya, pero... La verdad es que me está gustando. O sea... Yo estoy muy bien pero al menos estoy aprendiendo. A base de hostias lo estoy aprendiendo. Eh... No, no hay ningún trofeo con... Con Alfred. No, con la bestia sí. Los dos jefes opcionales tienen un trofeo. Es un jefe al fin, al cabo. O sea... Si al final... La serie está divertida porque la gente se está descopando. Mira que banco. Porque este bicho te puedo decir... ¿Sabes cómo es? ¿Cuál es la dificultad? Eh... No pone... Pone... Nivel recomendado treinta y arma más tres. El arma más tres lo tengo. Yo soy de nivel activo. No sé si grabar... No sé si grabar... Alguna vez yo... Es que tengo un vídeo... Bueno, lo tiene Silver... Eh... De Warframe. No sé si grabaría yo alguna vez Warframe para... Play 4. Pero es que está en versiones más atrasadas que... Creo que sí. Creo que el Warframe no está... Y tiene contenido de pago, eh. El... El de Play. Sí. No, unos packs de no sé qué... Prime. Claro, los de... Incursion. En PC también. Ah, sí. Sí. Y luego tiene tres avatares gratis. El de... Te puede... Puedes conseguir todo... El otro lobo no te envenena. Este sí. Este es como que... Ah, es porque el bicho ese que grita... El que mato... Es que grita... Y para eso es que pufa... Dando veneno. ¿Ande la capa? Sí. Tiene toda la pinta de que es así. El otro lobo también tiene los ojos rojos. Bueno, que no es un lobo. Esto es un Wargo, creo. Algo... Algo que tiene los ojos rojos y pega. Y... Tiene apariencia... De perro. De perro. O sea, vale. Lupina. Los cocteles no sirven por una puta mierda. Ahora mismo... ¿Concontra ese enemigo o no? No, simplemente. Es que ya no tengan. Antes... Bueno, con la bestia que le digo... Pues oye... Estás con las risas quemándole. Mira como arde el... Mira como arde la suegra. Mira como arde la mierda esta. ¿Qué cojones? ¿Por qué me insultas los dos? Ya nada. ¿Por qué me dice cojones? Ya está. Tú lo saltes. Igual y para todas las familias. ¡Hola! 18.000 armas. Vale, también. ¡Eh! Y le quitas dos. De vida. ¡Que más suerte! ¡Más suerte! ¡Pum! 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 Os lo salen... Te digo que se llama Nikolas. Dos. Pero tú te estás riendo mierda. Y dije... No, 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 no. Si no quiero... Si no quiero... No, si no te veo esto. Pero hay un jefe que se llama Mikolas, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡Mikolas significa Miguel en... O Miguel mejor dicho en griego. Lo sé, Mikolas. ¿Quieres? Venga, lo estoy haciendo. Porque te estás guiando como un sugo normal y no te estás concentrado. Te digo cuál es la mejor arma para matarlo, según lo que han dicho. El bastón en robertal. Vas al fondo a la izquierda, detrás de un pilar. Te colocas, él no te puede pegar y tú le das con el bastón. No, joder, no entiendo. Ya, eso es aprovechar un glitch y no. Hombre, no es un glitch técnicamente, porque no te jode el juego. La experiencia, pues sí. Este juego se disfruta matando a los enemigos. Te mido bastante con la espada de pop. Si no has tirado la base calcita, ¿sí? No, ya es la calcita. Ya, me envenena casi de un golpe. Es muy hardcore, gracias. ¿El antídoto solo te sirve cuando estás envenenado al conflicto? No, correcto. Es verdad. Hostia. Ese es el agarre. Cuando esté menos del 30% de la vida, te echa el veneno. Ahí. Se lo escupe, vaya. Es como el lagarto. Eso. Se lo escupe. Se lo escupe. Se lo escupe. Ah, no es cuando me acerco. Mierda, mierda, mierda. Es que el bicho es muy frenético. Me estoy gastando toda la mierda para matar esto. Es que es increíble. Lleva un momento en el que no te puedes acercar. Y si... Ah, mierda. He hecho daño. Y como te digo, ¿y si entrenas hasta el nivel 30 y lo vuelves a intentar? Bueno, lo bueno sería coger este recos de sangre sin salirme y subirse de nivel. Si, no te puedes salir. Si, con el jueves al regreso, que aquí no se consignaba. Así que si, voy a hacer eso. ¿Dónde está? Despierta de nuevo sin perder recos de sangre. Así que supongo que no será ese. ¿Lo vas a hacer en este vídeo? Si. Vamos a coger y vamos a escapar como perras. Y subirá al nivel 30 o lo que pueda. Pues me compraré unos cuantos... Dice que tienes que llevar muchos coqueteles modo top. No lo hagas ninguno. Cójate los papeles contra ese bicho. Igual si le sirven, ¿sabes? Pero es que luego veo un momento en el que se empieza a mover con... Una puta loca al coño. Que podéis utilizar el bug ese, pero... Que no lo hagáis. Que no lo hagáis. Que no lo hagáis. Yo lo único que he usado así fue en Demon's Souls contra... El... El... El bicho este de juego lo usé. Porque es que, ¿sabes? Lo lógico. Había una de estas que usando magia... Te quedabas encerrado en este, ¿no? Pues yo no sé como coño lo hice. Que podías pegarle con la espada. Pero al fin... Le quité creo que en mitad de vida y luego... Te iba a salir. Y me mató. Es demasiado lo que pega a este. No, no es que pegases. Lo que es demasiado rápido... El... Es que pegan con veneno. Puede ser. Con todo el brazo. Porque el bicho ese... El otro si que pegan con veneno. Claro. Hay que hacer... Tío, quítate coño. Y encima les recuerdo a la vida y todo. Y si voy corriendo y que le den por culo. No quieres intentarlo, pero... Tiene pinta de correr más que yo. Sí. Exactamente. Vale. Así... Así como gato curioso. Pues no está. Da igual, vete. Está perdido. Hasta luego. Ahora ves a un perro gigantesco perdiéndote... Y tú... A lo mejor... No, no, no. Es que no. No, es que... ¿Sabes qué ha pasado? Me los jefes sin ayuda de nadie. Cuando te invaden y se pone ahí delante. Y tú... ¡Que te quite! Coges el martillo y haces... ¡PA! Y dices que te follen. Así anda. Pues ya. No, está ahí ahí. Está ahí. Ahí. Hola, buenas tardes. Solo vengo por esto. Ah, puede darme el vuelo por aquí. Igual es un reto para mujer. Pero todavía no está en fase... En fase regla. Buah. Es normal de mujer. Es verdad. Bien. Es que es antiguo. Oh, vale. Hasta luego pues maldita celda. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío que estoy muy fuerte! Ay, ay, ay! Yo casi ya hago la técnica de las urnas y el coctel, cuando se ponga en modo bestia Coctel rodar, coctel rodar, coctel rodar Y luego peo, peo, peo No, porque había, mira, pues, no sé si les he escuchado, pudo eso al sueño Adiós, adiós, hasta luego A ver, tengo un crack de Antido, no, que tío Eviales Qué es lo que te pasa Eh, ahí, ahí dice Un beso del cerebro Cómo? Vale, vamos Ve, a quién está hablando Vale ¿Qué te pasa? Está como, puta Ah, está, me está sudando ¿Qué es mi deseo? No te voy a contar los que has visto esto, Sánchez No te voy a contar los que has visto esto, Sánchez Que estás para las tumbas de luz que te por Estaba aquí, Stan. Todo parece que... No tengo tiempo de desgrinar todo esto. Adiós. Bueno, tengo las estas para atraer, pero no tengo que tenerlas a lucir en cosas que atraen. Bueno, es verdad, os tenia que preguntar una cosa. Tengo la ligera sospecha de que la llave que te venden esos bichos, es para abrir esto. Que aquí es el jefe final. Toma, spoiler, me lo he soltado. A ver, yo he dicho que aquí es donde esta el jefe final. Luego ya, buscáis, ya interpretáis eso. ¿Ya buscáis eso la información? No, no, que no la busquen, que estén aquí, en los vídeos. Bueno, chicos, que nos vamos por la cámara. Ya nos vemos, que hay cosas que hacer, como subir con nivel y esas cosas. Y hasta otra, sed felices. Adiós.